¡Suscríbete al canal! 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 de mi corazón bajo mi llave, al que yo prometas lastimarlo. Si quieres ir a rompiente de la feria, ahí podrás comprar hasta mi amor. Mírase amor, soy consuelo, y entiendes el dolor a las canciones, y le pido en esplazos y vientos, y desescozando corazones, y deseescozando corazones. Vamos a celebrar porque está como bueno. ¡Sobre! 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 ¡Gracias! 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 siquiera tengo te entiendes que sin tropezar con ella no cabe duda cuando acercas a la calle y no te olvides que te olvides que ni te apetece a mi a las puertas de mis amores que yo saben que no te soy y no te olvides que 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 te olv Son las que se me revelan Que estás conmigo Que me estás ofreciendo Que no te olvides 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 A la cuenta de mis amores Que ya sabes quién andes de mí A la cuenta de mis amores Que ya sabes quién andes de mí A la cuenta de mis amores Que no te olvides Que no te olvides No vas a decirme, abuelita, abuelita, porque no sale No vas a decirme, abuelita, abuelita, porque no sale No vas a decirme, abuelita, porque no sale No se lo des a nadie, abuelita, porque no sale Ahora sí ya me despido, mi chaparrita Aquí se van cantando los mismos versos de mi querida